Iniciamos este nuevo día con nuestro habitual recorrido meteorológico de la mañana. Salvo por las lloviznas locales previstas en Córdoba, norte y sur de Sucre, centro y sur de Bolívar y norte de Magdalena, en el Caribe tendremos una mañana mayormente seca. Un cielo con tendencia a la apertura se estima en las islas, por lo que no se proyectan precipitaciones importantes en la zona. Nubes precursoras de lluvias podrían posarse esta mañana sobre Chocó, centro y occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca y de Nariño. Algunas lloviznas se presagian en Antioquia, Caldas, Risaralda, oriente y occidente de Santander, occidente de norte de Santander, nororiente de Boyacá y sur de Cundinamarca. La población llanera podrá disfrutar de una mañana mayormente seca. En Bichada, sin embargo, se plantean condiciones lluviosas. No se descartan lloviznas aisladas y ocasionales en el oriente de Guainía, sur de Baupés y oriente de Caquetá. Bogotá se despierta con un pronóstico seminublado y seco. En el sur oriente se podrían experimentar algunas precipitaciones ligeras. Les recomendamos tener en cuenta las siguientes alertas durante la mañana. En Meta, activamos la alerta roja por las crecientes registradas en el río Ocoa, especialmente en el sector San Cipriano del municipio de Villavicencio. También se reportan crecientes en el río Tarra, a la altura de Ábrego, norte de Santander. Alerta roja se emite en Bolívar, Magdalena, Laguajira, el Pacífico, los Andes, Casanare, Arauca, Meta, Caquetá y Putumayo por posibles deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.